En el video de hoy vamos a recrear mas portadas clasicas de videojuegos en RTX O como me gusta decirle a mi, PTX Porque las hago en Photoshop Para empezar, aqui tengo 9 portadas de videojuegos Todas estan puestas en orden aleatorio Asi que voy a escoger una al azar A ver, que tal esta Ojo, nos toco Super Mario Bros 3 Ok, ok Creo que es una muy buena opcion para empezar la verdad Acá esta la portada oficial La vamos a hacer lo mas grande que podamos Ahí esta, asi de grande Y la vamos a hacer chiquita acá como referencia Bien, yo creo que para empezar, lo primero que necesitamos Seria el personaje de Mario Y saben que es algo curioso Si buscamos la palabra Mario 3D volando como mapache Nos aparece este render Que la verdad es bastante similar al oficial Asi que lo vamos a guardar Y lo vamos a traer al Photoshop Ahora lo vamos a posar para que quede de la manera mas igual posible Aunque obvio no va a quedar en la misma posicion No es el render oficial Pero la verdad que da resultado Supongo Vamos a poner el texto de acá Punto, no nos puede faltar el punto Y colocamos el final por acá Ok, bastante bien Por supuesto, el sello de calidad de Nintendo No nos puede faltar Ahora lo hacemos chiquito Tuki Lo ponemos acá A ver si lo podemos encajar Ahí coincide a la perfección Y por supuesto le tenemos que poner un texto que diga Rev A No se que significara eso Pero se lo ponemos igual Ahí esta justo eh Mirá que coincide, es muy justo Casi me olvido de poner el rectángulo acá de la caja Lo vamos a pintar de su color Ahí esta Así me gusta más Ojo, ojo Que de momento va bien La pregunta es Le ponemos el trazo al Mario A ver, le vamos a poner el trazo A ver como queda De momento se lo vamos a dejar No queda mal Pero capaz que se lo saquemos después Cheto hermanas Vamos a poner el logo de Nintendo por acá Algo así Mirá, nos quedó perfecto ese eh Nos falta Entertainment System Ahora si ponemos Entertainment System Justo acá abajo Ya quedó muy bien puesto eh No les voy a mentir Quedó bastante bien Perfecto Lo que nos queda ahora es poner el logo de Super Mario Bros 3 Vamos a intentar colocarlo lo más parecido posible al original Más o menos así es como estaba el original Pero hay que cortar esta parte que dice Bros Lo tenemos que poner más o menos por acá Está bastante bien Pero creo que el logo me quedó muy arriba Vamos a intentar achicarlo un poco De onda creo que me quedó muy pero muy parecido al original Y ya tenemos la primera portada terminada Vamos a ver que opina el jurado Recuerda que tu también puedes votarla en los comentarios Ojo Uh, del Mario papá Este está bueno eh Me gusta, me gusta Se ve que le metiste trabajo Se nota acá el trabajo invertido papá Este me gusta, está bueno Vale pues vamos a ver la primera Uh, esta me gusta bastante Me gusta como la he hecho realista Pero siendo fiel al original Es bastante bonito Bueno ya hicimos como primer portada La de Super Mario Bros 3 Así que vamos a elegir otra A ver, a ver, a ver Yo creo que Esta de acá Amigo nos tocó la de GTA San Andreas Uno de mis juegos favoritos Y ya la tenemos La vamos a hacer un poquito más grande Definitivamente esta va a ser la portada más complicada Porque tiene muchos elementos Desde varios personajes Hasta jodidos helicópteros Así que voy a empezar creando los cuadritos negros Perfecto Se ve un poco raro porque acá tiene que ir el logo en grande Así que vamos a poner eso Acá tenemos el logo en grande Lo vamos a colocar en el centro Ahora sí que se ve mucho más como GTA Bien y vamos a comenzar a colocar los personajes de la portada Como pueden ver Ya les hice el favor de poner a la minita Haciendo una pose bastante sugestiva Y ustedes dirán Wow Neto Eso sí que está en RTX ¿Cómo lo hiciste? Pues simplemente encontré una foto en internet Y pues lo coloqué Pero para lo demás no tengo tanta suerte Por ejemplo Como pongo este helicóptero de acá Pues dudo mucho que las fotos de estos helicópteros sean totalmente iguales Digo Podría usar este Pero no es el mismo ángulo ¿Verdad? Así que se me ocurrió Descargar un modelo 3D ¡25 dólares! Suscríbanse para que el Neto tenga dinero Bueno gente Acá tenemos el modelo Si vemos el helicóptero original Tiene esta pose Así que la vamos a copiar lo más que podamos Algo así Nice Nice Ahora lo vamos a iluminar un poco Ponemos esa rim ahí Ahí me gusta la iluminación Acá tenemos nuestro helicópterinho Muy de gamer Y ahora lo tenemos que acomodar Lo vamos a hacer algo así Ahora le ponemos el fondo debajo del helicóptero 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 Le vamos a poner un degradado Como si fuese un atardecer Algo así Así da el pego Como que es un cielo real ¿No? Al final me gustó Me gustó bastante Perfecto Ahora lo que necesitamos Son estas fotos de los gangsters Como esta La foto de César apoyado en el auto Va a ser imposible de recrear Así que voy a poner esta de acá Y vamos a intentar quitarle la marca de agua Ah para mi se ve bastante decente Yo creo que ya está bien Llevamos 3D8 Así que solo voy a poner algunas Y vuelvo ¿Notaron que la cara del viejo que aparece acá Es bastante como la de la roca? Pues si, eso fue básicamente lo que puse ahí Me gusta boludo Porque queda como un meme Como no encontré un gangster en bicicleta Decidí poner esta foto Esta No queda mal Y además se ve gracioso Y solo quedándome una foto Decidí algo muy importante Esta foto de acá Es demasiado icónica Y no podría recrearla en RTX Así que creo que lo mejor Es colocarla Pero en máxima resolución Si, sé lo que muchos van a decir Esto, esto no es RTX No puedo recrear algo tan icónico como esto Y menos en RTX Sería muy complicado Si bien hay unas que se ven muy bien Hay otras que se ven un poco meme también De hecho, esto es un meme Es la cara de la roca Parece una portada de esos GTA piratas Que te vendían en la calle GTA los Simpsons Pero si lo ves rápido Yo creo que se ve bastante bien Vamos a mandárselo a los jueces Para ver qué opinan Uh, el GTA, amigo Te quedó excelente Nah, nah, nah Este te quedó muy bien, amigo Encima, mirá Todo el trabajo que le metiste Y era una portada difícil, eh Así que este Me gusta Está buenísimo Uh, otra que es bastante fiel A la original Me gusta cómo ha mezclado Imágenes originales de la portada Con renders 3D Y con fotos de la vida real Es increíble Me gusta cómo ha metido Esos pequeños detallitos Que casi nadie nota Como cambiar Glenn Park Por Neto RTX O poner la roca Ok, chicos Vamos con la siguiente portada Esta vez yo creo que voy a elegir Esta de acá A ver Ah, bueno Nos tocó Angry Birds Fue, amigo Qué nostalgia Me acuerdo de haberlo jugado en navegador Cuando era chico Así que es un juego clásico en la PC Ok, me sirve Además Creo que podemos hacer un poco de trampa con este Verán Acá tenemos la portada original de Angry Birds ¿Se acuerdan que yo había hecho un juego de Angry Birds? Exactamente Guardé la foto de Red Así que simplemente la vamos a poner acá Algo así está bien Creo que la única desventaja Es que no tiene la misma cara Pero yo creo que cumple su función Además se ve muy bien The Global Gaming Phenomenon Con el personaje solucionado Lo que tenemos que hacer ahora Es la caja Así que vamos a rellenar esto de color Tuki Y ahora lo que necesitamos colocar Es el logo de Angry Birds Bien Perfecto De momento coincide bastante Ahora vamos a tratar de poner las nubes que aparecen en el fondo Bueno perfecto Tenemos las nubes Ahora lo que tenemos que poner Son las etiquetas Como esta de PC O esta que dice Global Gaming Phenomenon O esta de Robbio Y la de General Colocamos el logo de Robbio Aunque la letra es negra Así que la voy a cambiar Y hay que ponerle también un cuadro blanco Algo así Y ahora lo hacemos más chiquito Le puse ya la etiqueta de General Y solo nos falta el texto del final Así que le vamos a poner Le cambiamos la fuente Y lo único que necesitamos Para terminarlo Es un resplandor detrás Vamos a colocar esto detrás del pájaro Y les voy a mostrar un trucazo Para que lo negro desaparezca Simplemente ponemos el modo de fusión En añadir Y listo Ya está Bueno yo supongo que esta ya quedó Vamos a guardarla Y mandársela al jurado Me parece que acá reutilizaste la cosa De tu otro video Eso es trampa A ver te quedó Te quedó bien Pero Estos un estafador Que soy bastante perfeccionista Como podéis ver donde pone Angry Birds La sombra del pájaro está mal hecha Pero en general creo que me gusta Además el pájaro es un poco traumatizante Perfecto para asustar niños Me gusta Un 8 de 10 Vamos con la siguiente portada Yo creo que la siguiente portada Que voy a escoger Va a ser esta de acá abajo No sé Tiene buena pinta Vamos a borrar Y tenemos a Kirby Ese de la Game Boy ¿Se acuerdan? Yo tampoco Vamos a empezar Hay un detalle curioso Y es que Kirby Es blanco en su portada Porque su diseño original Era totalmente blanco Así lo quería Sakurai No sé ustedes Pero a mí esto me parece Bastante similar Por la única excepción De la cara La cual voy a arreglar Justo ahora Bien Vamos a intentar dibujarle Una gran sonrisa a Kirby Que no dé miedo Por favor Algo así Perfecto Y ahora vamos a intentar Que se apegue a los colores Del Kirby Si se ve medio raro Bastante Bastante La vamos a mover un poco No Kirby ¿Qué te hicieron amigo? Amigo Que buena La vida que usa Kirby Ok yo creo que incluso La boca así no queda tan mal ¿Verdad? Aunque ahora hay que hacer Un cambio bastante grande Y sé que algunos Pueden no llegar a gustarle Pero hay que hacer Que nuestro Kirby Sea totalmente blanco Podríamos probar Quitándole la saturación La verdad quedó bastante blanco Ahora con Kirby Fuera del camino Lo que nos toca hacer Es poner a este árbol Con Shizumare Listo Ahí está el árbol Con Shizumare Bien Ahora lo vamos a hacer Del tamaño del Wispy Wood Así Intentar integrar la rama Ahí Exactamente Perfecto Y ahora la pregunta es ¿Cómo carajo Le hago un agujero Al árbol? Bien En teoría Lo que tenemos que hacer Ahora es algo así Vamos a intentar Acomodarle la nariz Bien Ahora vamos a cortar Esta parte de la nariz Tiene que ser un corte Perfecto Ya que es un árbol Y finalmente Le vamos a hacer El agujero De la boca Ahí está Nuestro Wispy Woods Pero bastante Perturbador Y ahora Necesita las hojas Se está volviendo Bastante perturbador El Kirby La verdad Vamos a hacer El fondo Cereste Que está detrás Bueno No va mal Es como Kirby En la tierra Podrida Vamos a reutilizar Estas hojas Como fondo Vamos a poner Las estrellas Por acá Y otra estrella Por acá arriba Nice Nice Bastante nice Así que vamos Con los elementos De la portada Ok Bien Ya pusimos el logo Está justo en el lugar Original Ahora ponemos este sticker Del Game Pack Lo vamos a colocar Ahí está Perfecto El logo De la queridísima Nintendo Por favor no me denuncien Algo así Y por supuesto El logo de la Game Boy Que no puede faltar Ahora Si ponemos todo junto Debe verse algo Así Bastante raro Es como Bastante realista No sé Hay algo raro Ver a Kirby En un ambiente real No sé No creo que a los jueces Le vaya a gustar Pero igualmente Tienen que calificarla Oh por Dios Que es ese Kirby Amigo pero Con que hiciste esto Con el co No no Esto es muy perturbador Hermano Por Dios Borra eso No lo quiero ver más A ver a ver A ver Me gustan las letras El árbol Pero 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 haciendo neto Yo creo que lo que ha hecho Es descargar su modelo Del Kirby Le ha puesto un filtro Blanco y negro Ya lo tenemos Vámonos La jaca La jaca